hola 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 bienvenida a mi canal nuevamente quiero que hago este diseñito que es ahmm mas bien como improvisar eh ya tu tienes tu set te hiciste retoque pero no quieres cambiar nada eh es un diseñito algo sencillito con estos esmaltes de fantasy neos las cuales me han gustado mucho en este diseño en esta uñita hago una florecita algo sencillo eh bien Aquí le pongo una piedrita para hacer el centro de la flor y voy a hacer unas linitas, unas líneas para darle un detalle más a la flor y listo. Nada del otro mundo pero si algo sencillito y rápido para hacerle un cambio a tu set. Y así es como queda. Espero que les guste esta florcita. Le voy a dar unos detallitos en la parte de adentro para darle profundidad. Cosa de nada pero se ve diferente. Ok. Aquí cojo otra uñita. Volvemos a lo mismo. Esto es totalmente para improvisar. Esto no es un set completo para nada. Esto es simplemente para improvisar que tengas un set así o de mezcla o lo que sea. Utilizar esmaltes para darle un cambio, un pequeño cambio a tu set sin tener que cambiártelo. Eso yo lo he hecho muchas veces y pues se los traigo como propuesta y como una pequeña idea. Muchas de ustedes que ven mi canal, muchas están comenzando. Así que pues esta propuesta es bastante buena. Porque son ideitas pequeñas pero ideitas bonitas. Aquí voy a utilizar los dos esmaltes de Fantasy News. Se me quedo yo la uña. Y voy a utilizar los dos esmaltes para darle un constrante diferente. Constrante. Eso mismo. Ustedes me entendieron. Y esto solamente son líneas. Que se ve algo bonito. Bueno. Espero que les guste el video. Espero que les guste el videito. Me estoy poniendo al corriente con todos los videos. Pero ya voy. Por ahí, por ahí, por ahí. Espero que les guste. Los que no se han suscrito, suscribanse. Bendiciones a toditos. Bye.